Bueno, ahora estamos en el lanzamiento de la campaña Pruébate y Trátate, que es para prevenir el VIH. Por aquí está mi querido Gio, ¿cómo estás? Muy bien. Oye, está muy cachón de la publicidad, ¿verdad? Es lo que estaba viendo. Chequen la publicidad cómo está. Me recuerda un poquito a un spa, ¿verdad? Yo creo que por cierto está clausurado. Es una lástima. Sí, no se olvides. Mira, aquí está otra. Atrévete. De hecho, yo creo que las fotografías fueron tomadas por justamente el Solomé. Y acá está otra que es un poquito más straight. Porque obviamente el VIH les voy a pegar pues solamente a todos. No es una enfermedad exclusivamente para gente homosexual. Decídete. Esta es muy masoquista de Lorena Red. De hecho, aquí en esas espaldas están algunos carteles de la campaña. Sí. Sí, por favor. Y acá atrás están mis compañeros también. Por allá. Estamos esperando que llegue Sandra Echeverría. Vamos aquí porque les quiero presentar a otro de los personajes. A René, que es reportero de Maxine. Y por allá está Edel, que es reportero de la taquilla. Que saliste, de hecho, en nuestro Vaya Relato capítulo 2. Pero saliste como personaje incidental. Todavía no te da. Todavía no. Y por allá está... El camarógrafo de teléfono. Ahí no está. Exactamente. Oscar. Oscar. Estamos platicando acerca de la publicidad de la campaña. Que nos parecía muy atractiva. Y estamos discutiendo, pero curiosamente, que parece que la enfermedad de VIH piensa que nada más es una enfermedad que le puede dar a la gente homosexual. Pero no es cierto. No, no es. Corre en riesgo hombres, mujeres, heterosexuales, homosexuales. Y es algo que nos puede pasar a cualquiera. Exactamente. Es muy importante también. ¿Verdad, Edgar, que sí te protege a mí? O sea, no nada más piensas en los embarazos de tu novia. No, hay que... De hecho, yo uso el presentativo condón no por el embarazo, sino por miedo a una enfermedad venérea. ¿Qué tal? Y sobre todo si eres infiel, ¿no? A esos infieles hay que ponerles ahí la prueba... ¿Ya ves, Gerardo? Así que... Hay que utilizarlo. Oigan, chicas, así que quien quiera con Edgar, aguas, porque él nada más con condón. Hola, bien ahí. ¿Cómo estás? Muy bien. Estabas un poquito estresada, ¿verdad? Bueno, cuéntanos por qué. Pues por las manifestaciones. Ah, es que no saben, pero antes de llegar al evento de una manifestación, aquí... Oye, estamos discutiendo un poquito las fotografías que John das de la publicidad de esta campaña de obviamente contra el VEA. ¿Qué te parecía? Muy buena. Pude haber hecho unas mejores, pero estas fueron... Ay, o sea, tú eres modelo de la campaña. Ay, sí, claro. Manny, tú detectaste un punto muy importante en el boletín con él. Sí, el objetivo de la campaña es decirle a los jóvenes que la sexualidad es libre, sin taboes, sin estigmas y que todos podemos vivirla siempre y cuando seamos responsables. ¿Tu sexualidad es libre? Sí, y responsable. Claro. Ya llegó Sandra Echeverría. Vamos a tomarla por acá. Es su regreso después de haber estado embarazada. Le voy a tener nuevamente a su bebé. ¿Qué es verdad, por favor, Sandra? ¿No me vas a hacer? No. ¿Puedes estar acabando? Me dice que yo estoy embarazada. Ay, cállate. ¿Qué duro está acabando? ¿Por favor? ¿Qué duro está acabando? 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 En segundo lugar, quiero agradecer a Sandra Echeverría por ser la embajadora de esta campaña. Estamos muy contentos de que nos esté acompañando el día de hoy. Y que pueda ser una portavoz más de este mensaje que estamos tratando de lanzar a la sociedad, precisamente que es, pruébate, cállate. Entonces, pues, me gustaría empezar con esta conferencia, dando la palabra a los expertos de HF para que nos platiquen un poquito qué hace la Fundación. Un mensaje así a la gente, sobre todo a los jóvenes de hoy en día. Pero creo que es muy importante, ¿no? Y como decían aquí los muchachos, es un tabú de repente el hablar del sexo en México, ¿no? De repente los papás tratan de evitar el tema y simplemente lo evaden. Y creo que es importante tener una buena comunicación con ellos desde niños, desde chicos, para que sepan los riesgos de correr, para que sepan cómo lo pueden prevenir. Y que sepan que, bueno, que igual la gente que ya está contagiada no hace fin del mundo, hay ya tratamientos que se puedan hacer para llevar una vida lo más sana posible y lo mejor posible también. Y lo mejor es que aprendan a cuidarse, a llevar una vida sexual responsable para no contagiar a más gente, ¿no? Entonces, pues, nada, estoy aquí también pasando la voz. Esperemos que la gente haga conciencia de ello, que se quiera cuidar y que se animen a hacerse la prueba del VIH. La sorpresa me topé con Daddy Yankee en el aeropuerto. Son de las sorpresas que de pronto uno se topa en las guardias. Va a tener un concierto.